Por 12 horas estará suspendido en la ciudad el servicio de agua potable. Así lo dio a conocer Nancy Flores, subgerente de operaciones de aguas de Barranco Bermeja, quien aseguró que se harán trabajos de limpieza y desinfección en la planta de tratamiento. Estamos trabajando en la planificación y en el desarrollo de esta parada. Es una parada que se va a desarrollar, como tú lo dijiste, desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la madrugada. ¿Qué actividades se van a desarrollar? Nosotros por norma tenemos que hacer todo el proceso de lavado y desinfección de las diferentes estructuras que nosotros utilizamos para almacenamiento de agua potable. Igualmente se van a realizar actividades de mantenimiento eléctrico, mecánico e hidráulico. La funcionaria de la empresa Aguas de Barranco Bermeja invita a los usuarios para que tengan precaución, ya que puede llegar el agua con color y turbiedad. Sabemos que se causan algunas alteraciones como presencia de turbiedad y color, por lo tanto le pedimos esas excusas a nuestros usuarios, porque realmente sabemos que le causa algún tipo de afectación. Sin embargo, contarles que desde la empresa Aguas de Barranco Bermeja trabajamos precisamente para mitigar este tipo de afectaciones. El servicio de agua potable en la ciudad será reestablecido a las 12 de la madrugada de este 2 de septiembre.